PASO AQUí, Uy, MIRA. QUECO VILLALBA, NO SÉ SI LE SACARON TARJETA. NO SÉ, PERO AHÍ ESTÁ MELITÓN. Y EL CHAPO MONTES ES QUIEN ESTÁ, HENDIDO EN EL CESPET, YA SE INCORPORA LUIS MONTES. VILLALBA LE DICE TÚ SABES BIEN QUE NO TE HICE NADA, TÚ SABES BIEN QUE NO TE HICE NADA, LE Y FUE ROJA, PARA QUE QUITO. A VER. UY, NO ERA. PERO TENÍA CASO QUE SE BARRIERA. NO, 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 VA TARDE, PERO NO ERA DE ROJA, EH. ERA DE AMARILLA, NO, 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 PERO VE, NUNCA ESTIRA LA PIERDA, NO LO VE, NO LO VOLTEA A VER. SI HAY UN GULPE AHÍ, A RAS DEL PASTO. NO, Y SE QUIERE FRENAR, NO, LA, FÍJATE, AH, PERO MIRA LO AGARRA DE APOYO, EH. SIN QUERER. SIN QUERER, PERO ESTA BIEN ARQUERO, EH. TIRO LIBRE Y ELIMINO ALEMANIA, GRAN GOL. MIRA, MIRA, LO QUE LE ESTÁ DICIENDO A CODESAL, FIDEL CURI, QUÉ LE PASA A CURI. UY, MIRA. LO QUE LE ESTÁ DICIENDO A CODESAL, QUÉ LE PASA A CURI. QUÉ TAL ESO, EH. QUÉ LE PASA A CURI. MIRA, MIRA. MIRA, MIRA. MIRA, MIRA. MIRA, MIRA. MIRA, MIRA, MUCHO QUE